¡Aquí está el gran madafaque, hijos de punta de la puerta! ¡El paño recio, el paño saliastón! ¡Dedicada para todos los hijos de punta que quieren quitarme los puertos! ¡Sí! ¡Dedicada para la gente que vive en Guadalupe! ¡Dedicada para la gente que vive en Menejar! ¡Dedicada para la gente de la primera de gobierno! ¡Pasados que no hayan un limonero en su casa, tío! ¡Sí! ¡Esta mira dice así! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Entre tanta explotación no hay solución con la puerta Esto tiene una explicación Murcia fue la plantación de mi nación y está muerta Víctima de la corrupción Cuando pienso en el inmenso campo donde yo jugaba Me asomo a la ventana pero ya no queda nada Radicalmente la vida está cambiando Niños ahora juegan con su perro en el ritendo Y es que hay física y química, mírica y crítica Siempre de la calle, visión antipolítica Mísica y química, mírica y crítica Visión de un tizón de la huerta murciánica Quedan cuatro puertos y están asfixias por polución Construcción de metros cuadrados Ya destajo, ya no hay siembras ni trabajo Los murciánicos en la obra buscan trajo Cuando el negocio de la construcción estalla Ellos ponen reyes pero saltan la valla Hasta que los limoneros tiren la toalla No tienen intención de parar esta batalla Cuando el negocio de la construcción estalla Ellos ponen reyes pero saltan la valla Hasta que los limoneros tiren la toalla No tienen intención de parar esta batalla Y así no hay manera de que la huerta muera Campos de golf, tilresor en las afueras Y aunque no quieras te rodean las palmeras No hay agua ni pa' regar ni una puta pera Vamos hacia la desertización La contaminación No se escapa ni el más campeón Ozono y agujero es la dirección De esta puta mierda de polución Si no se puede Comenzan que la huerta se muere El agua del segura si se atreve Prueben Te dicen que esto ocurre porque aquí no llueve Pero a millones de dinero negro huelen Suelen Meterte en la doblada por donde ellos pueden No se conforman nunca con lo que tienen A mi me persiguen por fumarme el polen Y ellos hacen lo que quieren Cuando el negocio de la construcción estalla Ellos ponen reyes pero saltan la valla Hasta que los timoneros tiren la toalla No tienen intención de parar esta batalla Cuando el negocio de la construcción estalla Ellos ponen reyes pero saltan la valla Hasta que los timoneros tiren la toalla No tienen intención de parar esta batalla Y esto es así Lo que era de los pobres lo que es los ricos pa' construir Por cuatro perras le han comprado un terreno cultivado para vivir Dicen que la ciudad no está tan mal En vez de río tío hay piscina pa' nadar Tienen un polideportivo grande pa' jugar Pero se están perdiendo la esencia natural Es que la huerta se muere, el asfalto nos come La tierra sufre el ataque de los hombres Contaminación contra mi nación, contra información tío A buscar la solución No me comparen, comparen, no pararé Vengo con el red Destrozar la huerta nos parece una estupidez Quizá yo no vea el resultado este muerto Pero estáis convirtiendo Murcia en un desierto Cuando el negocio de la construcción estalla Ellos ponen reyes pero saltan la valla Hasta que los limoneros tiren la toalla No tienen intención de parar esta batalla Cuando el negocio de la construcción estalla Ellos ponen reyes pero saltan la valla Hasta que los limoneros tiren la toalla No tienen intención de parar esta batalla Cuando el negocio de la construcción estalla Ellos ponen reyes pero saltan la valla Hasta que los limoneros tiren la toalla No tienen intención de parar esta batalla Cuando el negocio de la construcción estalla Ellos ponen reyes pero saltan la valla Hasta que los limoneros tiren la toalla No tienen intención de parar esta batalla 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 CC por Antarctica Films Argentina